Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, como no está en chino Vamos a empezar elegiendo el servidor, vemos que solamente tenemos uno disponible Así que lo seleccionamos Y marcamos para comprar Bien, cargado Vemos aquí que le sale para decir si queremos ser chico o chica Y nuestro nombrecillo de personaje Vale Introducimos, vemos ahí Máximos y de caracteres Y a ver que tenemos por aquí Mira, una arquera Una guerrera Una maga Voy a poner la arquera Mírateme Ahí la tenemos y marcamos para comenzar Bien Ahí estamos cargando Vemos aquí Vip 0, rank 1 Nuestro nombrecillo, oro, gemas Stamina Y a ver que nos aparece Bien, aquí vamos en el portal Tundi, creo que vamos a las 2 Vemos ahí, correcto, aquí tenemos la 1-1 La única que tenemos disponible Pues vemos ahí posibles dropeos Formación Vemos que podemos llevar hasta 5 Solo tenemos un personaje por el momento Ahí ponemos nuestra arquerita Vemos ahí 314 de poder de ataque Y ahí entramos, bien, cargando Vamos a ver, vemos que prácticamente no tarda nada en cargar Daño Daño, vemos ahí, 2 golpes y hasta afuera Y ya viene el boss Vale, esta dungeon tiene que ser rápida Ya vemos aquí, etapa 2-2 Ahí se vuelve solita Vemos el modo automático por 2 Vale, vamos a poder ir por 2 para que vea más rápido Aquí tiene la habilidad especialista Ahí está Aunque bueno, realmente no nos hacía mucha falta Vemos que ya estaba un golpe de morir Y esto está cómodo Estas otras 2 habilidades que tenía encima No sé si son habilidades, probaré en la siguiente de un game A ver que hace eso A ver, taberna hemos desbloqueado Con lo cual seguramente podremos ya reclutar A nuevos miembros para nuestra formación A ver que nos da aquí Vale Una guerrerita Escudo Arma De nivel 2 Ahí la tenemos Vemos aquí A ver si me deja, no me deja Por el momento hay que hacer lo que hace aquí el tutorial Y nos venimos a la siguiente Un game 1-2 Atacamos Bueno, vamos a poner aquí a la amiga en la formación Vale Vamos a poner aquí un poquito menos que el nuestro Y vamos Lo dicho, vemos ahí la carga que no tarda absolutamente nada Tres etapas esta vez A ver que haces tú No sé qué, no sé cuánto Pon ahí, tiki Realmente no tengo mucha idea de que hacer esto Realmente no tengo mucha idea de que hacer esto He usado la especial ya Automático Y esta ya está completa Bien Seguimos Nueva opción desbloqueada Vamos a ver Bueno Nos dice que vengamos a la siguiente Tenemos aquí a 1-3 Vale Pues nada A ver Que me indicas por aquí abajo Vale Amistad Vale, para que nos eche ningún cambio Y seleccionamos al aliado que tenemos que nos ayude No sé si tendremos que invocarlo durante la dunga o nos ayudará durante toda la dunga Vemos que nos ayuda a toda la dunga Vale, perfecto Vemos que ponen sobrados Vemos que la viada del paradín Y vemos que la arquera es la que ha atacado desde más lejos La maldita esta por un poquito más cerca Y el paradín pues evidentemente Vale Venga Y esto ya está Bien Convertado Vemos ahí los objetos obtenidos y seguimos Vamos a ver que tenemos aquí Dice que tenemos aquí alguna mejora Vemos ahí la bolita roja Y a ver Podemos mejorarle esto Dos de dos Mejorárselo Yo diría que más bien es equipárselo Dos piezas de estas piezas No, no Si que se lo avanza Vemos ahí Como le pone el rayito Y como le cambia la forma Una vez que tenemos ya los cuatro Que quedamos en el medio Y supongo que lo subimos de lado Vemos ahí como lo subimos a gradura Vemos ahí como lo subimos a gradura Aparte vemos como casi se le duplica el poder de ataque Bien Bien Atrás para atrás Y para la dungue en uno Venga Ahí vamos Vamos a ir tapas tres Sin problemas Lo que sí que vemos que estos dos ahora están brillando Supongo que cuando están así es que pueden usar su habilidad Voy a probarlo ahora con el boss A ver que pasa si les clicke encima Bien, vamos a usar uno No hacemos nada, no hacemos nada tampoco Ah, vale Simplemente seleccionamos Y podemos seleccionar de quien personaje queremos usar la habilidad Vamos a usar por ejemplo este Vale, nos deja seleccionar cualquiera de los dos personajes Vale Para usarle su habilidad Perfecto Vemos que el tiempo de recarga pues No, no es el mismo pesado que sí Vemos ahí, está en recargar su habilidad Y tal Cuidado con este que va a morir Dale A ver antes de que te cargue Que madre Bueno, es que lo que pasa es que Al usar la habilidad esta se le reduce otra vez No sé por qué pero Se reduce Y bueno, ya lo tenemos completado Y seguimos, vemos que esta ha sido un poco más dura Ya la han hecho sufrir a nuestros miembros del team La única que no ha sufrido golpes ha sido la arquera porque estaba a bastante distancia Y a ver que personaje Bueno, uno máximo 5 estrellas Una maga De nivel 5 Ahí está Bueno, se ven para de una bruja Y para atrás A ver Personajes Venimos con amigas Pon que damos experiencia Bueno, que le pongamos equipamiento, dice Ahí le subimos el nivel del equipamiento Atrás Nivel 5, nivel 5 y nivel 5 Misiones Tenemos aquí para reclamar Más experiencia Nivel 6 Y para el siguiente Vale, ahí ponemos el tercer personaje 546 Un poquito Un poquito Un poquito Pero bueno, más o menos tampoco hay mucha diferencia comparado con mi arquero Debería también de poner aquí un aliado pero por el momento pues no me deja Hay que hacer lo que es el tutorial Hay que hacer lo que es el tutorial A ver que se lo va a ver Bueno, la bruja tiene alguna habilidad Ah, vale, es real ya Vemos como ha curado aquí a la amiga Lo que pasa aquí Lo que pasa es que para curar Tiene que ponerse completamente al lado Como acabamos de ver Vale, este tiene avión listo Bueno, vamos a esperar que venga aquí un enemigo Ahora que lo he marcado No sé si lo guardará Correcto Vemos que una vez que lo marcamos Lo guardará Y listo Completado Seguimos Vamos No, que fuera A ver Regalitos Regalitos Ahí tenemos los de un diario Cerramos esto Y continuamos A ver si voy a dejar ponerle al aliado Como dije pues por momentos lo podemos hacer aquí lo que nos dice el tutorial No queda otra Bien, brujita Vamos a las olvidar Voy a quitar modo automático fuera Modo automático fuera Si no voy a las voy a responder le da la gana Y eso no me interesa Tu marcame ya tu habilidad Vamos a hacer dos puntitos Y como caen ahí pecan por todos lados Y ya está Completada Y eso es Cargando A ver si su botón se viene a grado verde Ayudaría bastante creo yo, pero Y venga Queda solamente que aquí la 107 Vale, 20 minutos Parece que ya hemos completado el tutorial Ya nos sale aquí la amiga Vamos a reclamar aquí todo Venga Reclamamos Vip, tatatatá Todo mío Estamina gratis, bueno, un regalito y aquí hay más, fuera, misiones, no, tú no eres, nadie eres tú, tú tampoco, porque ganamos, dale para atrás, mierda, a ver, la soncilla se la da aquí arriba, eso es, esto todavía no está lista, soncillo, entre las que tenemos 60 de estamina, bueno, subimos la base, la dejamos ahí guardado, misiones ahí pendientes, taberna, vale, el regalito ese nos ha dado ahí tres, que más no nos da para invocar nada, queda venirse por aquí, vamos a ver, esta persona que yo por ejemplo, no podemos hacer nada, pero este sí lo podemos dejar, vamos aquí, estamos dando el nivel, tú me creas esto, y me creas esto, vamos a ver también, bueno, materiales vemos que no tenemos aquí ninguno, para mejorarle eso, pero bueno, si por lo menos se ha podido llegar al tope, para que ayude un poquillo, un activo, vemos ahí los materiales que nos piden, a ver si los conseguimos también, a nivel 8 se desbloquea esto, vale, vale, edades, vamos al avatar, 0 de piezas de 20, 0 de 20, 0 de 20, y aquí me dicen donde conseguirlos, vale, 21 para atrás, ya no le podemos hacer muchas de las mejores aquí por el momento, con lo cual no nos queda otra más que continuar, nos venimos aquí la 1-7, atacamos, vale, vamos a seleccionar aquí al amigo, el único que nos deja, ahí vamos, si lo completamos más rápido, vamos sencillo, vale, una única etapa, hemos hecho bien encoger aquí al amigo, modo automático fuera, y focus a main, sigo sin tener muy trago para que es esto, mira, está en recarga ahora mismo, ahí lo he usado, ahí tiene por aquí, cuidado por hacia de ahí, ahí está, no sé si hay algún tipo de habilidad, y ya está completado, bueno, ha sido muy fácil, vemos que no nos ha hecho nada de verdad, bien, seguimos, 7, vamos, visión completada, dominión limpia, 20 piececitas, con lo cual podremos mejorar aquí a algún personaje, vemos aquí, deberíamos de poder subirlo a dos estrellas, vemos ahí, dos estrellas, atrás, atrás, y dice que continuamos, que nos vamos aquí al siguiente mapa, bueno, estamos en el mismo creo, tenemos que reclamar aquí el cofre, ahí lo tengo, vamos, para atrás, para atrás, vamos, la taberna, vamos a reclamar, y otra vez, vale, vamos, lo creamos, y otro más sagrado, eso es, regresamos, regresamos, y nos tocaría venirnos a ver nuestro siguiente mapa, Vemos ahí, 2-1, vamos a ver si es más difícil, más fácil, a ver, agregado, y atacamos. Podemos ir presionando, se activa de primera vez en automático. Ya lo voy a quitar. Si este con aviátil está atrás. ¡Suscríbete al canal!